Este domingo, TVS se enaltecerá con lo mejor de nuestra música criolla En un espacio donde bailarás al ritmo del arpa Cuatro Himarañas Y nuestra primera gran invitada, Edith Salcedo Toda la magia de nuestra tierra en un mismo espacio ¡Venezolanísimo! Con la talentosa Fabiana Ochoa Gran estreno, domingo, nueve de la noche TVS sonríe contigo